Entonces, oficialmente, inicio esta previa programación antes de salir y portar la antorcha en conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización. Con lo cual, dejo el micrófono a la alfabetizadora Brenda Ajurraquec para la oración inicial. Muy bien, buenas tardes, tenga cada uno de ustedes. Buenas tardes, señor alcalde municipal. Muchas gracias por el espacio. Vamos a encomendarnos todos en las manos de Dios, respetando el credo de cada quien. Yo lo comienzo a hacer de esta forma. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, en esta hora de la tarde, te damos infinitas gracias por tu divina misericordia, porque sin duda alguna nos has bendecido abundantemente desde el día en que hemos estado aquí en la tierra hasta hoy en día. Muchas gracias, señor Brenda. Continuamos entonces y damos la cordial bienvenida al señor alcalde municipal, también a la cooperativa Micope, que también nos acompaña, a la Policía Nacional Civil, a los bomberos voluntarios y también a la Policía Municipal de Tránsito. Como también a nuestros queridos participantes y a nuestro equipo selecto de alfabetizadores, muy bienvenidos a esta actividad. Y así que le cedo la palabra en esta ocasión al representante de coordinación departamental, el técnico pedagógico, profesor Rainer. Buenas tardes a cada uno de ustedes, señor alcalde. Mucho gusto saludarlo a cada uno de ustedes, alfabetizadores, compañeros, participantes. Muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto, un honor estar acá con ustedes y el hecho de que ustedes estén acá con nosotros también. Hoy estamos conmemorando acá en el municipio de Patzún el Día Internacional de la Alfabetización. Este día oficialmente es el 8 de septiembre. Hoy se está celebrando acá en el municipio de Patzún. Quiero agradecer en primer lugar a Dios por la oportunidad que nos da que como institución somos el ente rector de la alfabetización a nivel nacional. Quiero agradecer a cada uno de ustedes también como alfabetizadores, como participantes, el hecho de que hayan asumido el reto de poder participar, de poder involucrarse en el proceso de alfabetización. La verdad es que no cualquiera de 15 años para arriba dice yo voy a asumir el reto, voy a participar, voy a involucrarme para poder aprender. Uno de los mayores retos con los cuales nos encontramos es que la gente dice ¿y para qué? Ya soy grande, se van a burlar de mí, se van a reír de mí mis hijos, mis nietos y es por eso que mucha gente no quiere aprender. Pero qué bueno por cada uno de ustedes que ha asumido ese reto que dice presente. Nunca es tarde para aprender. También quiero agradecer sobremanera a instituciones como la municipalidad, como el señor alcalde municipal, como otras instituciones que son conscientes de lo que reza el artículo 75 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que reza que es obligación social contribuir al proceso de alfabetización. Somos como con Alfa el ente rector del proceso de alfabetización, pero solos no podemos llevar a cabo esta loable labor. Lo hacemos junto con instituciones, junto con personas que como el señor alcalde conscientes de esa responsabilidad nos apoya y dice presentes, nos apoya y dice hagamos patria juntos, saquemos adelante a nuestra población. Ustedes son la población, ustedes son Guatemala. Así es que, ¿qué tal si le brindamos un fuerte aplauso al señor alcalde municipal, a su consejo, también a las demás instituciones que nos están apoyando? Gracias por ese apoyo que le brindan al proceso de alfabetización. Solos no podemos. Y ahora quisiera pedirles que se den un fuerte aplauso a ustedes, porque ustedes son con Alfa. Ustedes son el proceso de alfabetización. Así es que, gracias por este tiempo. Seguramente ya en unos segundos vamos a iniciar la actividad. Así es que, que Dios les bendiga y que viva Guatemala. Se escuchan esos aplausos. Y es así como también cedemos el espacio al señor alcalde municipal, Andrés Patá. Muy buenas tardes al representante de Conalfa a nivel departamental, a la profesora Mirna como representante a nivel local, a cada uno de los maestros que se han dedicado a dar parte de ese conocimiento, y en especial a cada una de ustedes, apreciables señoras, señoritas, jóvenes, señores, que han sido parte de este proceso tan importante en la vida de cada uno de ustedes. Es grato ver y poder realmente reconocer el esfuerzo que ustedes están haciendo. Ojalá que este proceso que se ha iniciado, tengo entendido desde hace 33 años, acá en Patsún, podamos cumplir con un gran objetivo que está propuesto para el año 2030, donde nadie debe de estar ya con la limitante de no saber leer y escribir. Por tal razón, quiero agradecer también a Conalfa y a las instituciones que de alguna manera han estado contribuyendo, han estado colaborando para que cada día ustedes puedan tener la oportunidad. Porque la educación es un derecho de todos, hombres, mujeres, no importando donde estemos, donde vivamos, todos debemos de tener la misma oportunidad. Esperamos que ustedes, quienes están en este proceso de aprendizaje, ese esfuerzo y ese ejemplo que están dando, pueda servir para que las próximas generaciones ya no tengan las dificultades que en algún momento ustedes tuvieron. Estamos conscientes de que muchas de ustedes, muchos de ustedes, no es porque no hayan querido, no es porque no tengan capacidad, sencillamente no hubo oportunidad en su momento. Por tal razón, en esta celebración del Día Internacional de la Alfabetización, reciban en nombre de la municipalidad nuestras felicitaciones y decirles, ánimo, sigan adelante. A cada uno de los alfabetizadores, de igual manera, exhortamos para que sigan dando lo mejor, hagan su mejor y mayor esfuerzo para que este grupo de estudiantes, el día de mañana, tenga la misma oportunidad que muchos tenemos en este momento. Así que, una vez más, en nombre de la municipalidad, felicitaciones y esta llama que hoy estará siendo portada por ustedes sirva realmente como demostrar también esa libertad que todos tenemos y principalmente esa libertad que debemos de buscar a través de la enseñanza tal como ustedes lo han hecho en estos años. Es un verdadero honor, es un verdadero gusto y pues, desearles felicidades en el Día de la Alfabetización y este recorrido que vayan a hacer también que sea de mucha alegría para cada uno de ustedes. Felicidades y que Dios los bendiga y los guíe en el recorrer que vayan a hacer a partir de este momento. Felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Y es así, también vamos a escuchar las palabras de la señora Ángela Muj Patal de Batz. Fuertes aplausos. Y pues ahora vamos a presenciar el acto simbólico y suplicamos al señor alcalde. Y es así como conmemoramos entonces el Día Internacional de la Alfabetización. Haciendo una breve descripción antes de la salida, pues en el año 1965 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que está abreviado internacionalmente como UNESCO declaró el 8 de septiembre como fecha para celebrar anualmente el Día Internacional de la Alfabetización. Y esto con la oportunidad de darnos a conocer como institución, de alzar nuestra voz para que nuestros gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas reflexionen sobre los problemas que quedan por superar en este campo. Recordando entonces que la alfabetización es un componente clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y promover el acceso universal a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas y asegurar que los leen y a escribir y tengan conocimientos básicos y que los adultos que carezcan de estos conocimientos tengan la oportunidad de adquirirlos. Y en esta ocasión pues la institución de CONALFA tiene este ardua labor de apoyar la educación para nuestras personas que como lo mencionaba señor alcalde no tuvieron en alguna situación o oportunidad para poder ir a la escuela o a un colegio. Y es así como inauguramos entonces el recorrido de la antorcha y agradeciendo a cada uno de ustedes por el acompañamiento que nos van a dar hasta llegar a la coordinación que se encuentra en la Policía Nacional Cívica. ¡Fuertes aplausos entonces! Las compañeras y el equipo de alfabetizadores por favor iniciar a ubicar a nuestros participantes. ¡Fuertes aplausos entonces! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Vamos a esperar por ahí lo que fue el señor señor de mi coche que sugermente necesitamos el espacio para que el señor de mi coche pueda rechazarse e iniciar este gran recorrido gracias a los 33 años de jugación de CONALFA el Comité Nacional de Alpagamentización. El Comité Nacional de Alpagamentización una tarde muy bendecida, una tarde despejada.